Barquisimeto Barquisimeto, ciudad de mis amores Barquisimeto, de lindos arreboles Quiero cantarte este vals con emoción Barquisimeto querido del corazón Barquisimeto, ciudad de mis amores Barquisimeto, de lindos arreboles Quiero cantarte este vals con emoción Barquisimeto querido del corazón Son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores Que con sus ojos roban, nos roban los corazones Tus lindos arreboles, causan admiración Barquisimeto querido del corazón Son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores Que con sus ojos roban, nos roban los corazones Tus lindos arreboles, causan admiración Barquisimeto querido del corazón Son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores Son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores Que con sus ojos roban, nos roban los corazones Tus lindos arreboles, causan admiración Barquisimeto querido del corazón Son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores Son tus mujeres bellas, tan bellas como las flores Que con sus ojos roban, nos roban los corazones Tus lindos arreboles, causan admiración Barquisimeto querido del corazón Lo siento Estadio